Buenos días. Bueno, mi nombre es Carlos Díaz y junto con Guillermo y con Fátima somos los encargados de organizar esta primera conferencia sobre gestión de olores en el medioambiente. Y, bueno, lo primero quería deciros que os agradecemos mucho que hayáis venido aquí. Ya de por sí reunir a tanta gente para nosotros ha sido un logro y una sorpresa. Y no quiero decir nada más, porque yo soy muy malo para los discursos. Así que quisiera introduciros a don Mariano González Saez, director general de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Madrid. Bueno, yo hablo de lo que sé de él, que sé que es una persona que ha trabajado mucho en este tema y que le he escuchado dos veces en dos conferencias aquí en Madrid. Y, bueno, os vais a llevar una sorpresa. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Gracias por tus palabras. La verdad es que en el tema de valores llevo trabajando, la verdad es que no mucho, porque, como todos ustedes saben, seguramente mejor que yo, esta contaminación silenciosa la verdad es que todavía está en una situación incipiente respecto a su control por parte de las administraciones, como veremos ahora, como verán a lo largo de la jornada o del día de hoy y mañana. Bueno, antes que nada, dar las gracias a los organizadores, a olores.org, a todos los patrocinadores de este evento. La verdad es que les felicito porque es un tema muy atractivo, muy sugerente, tanto para las administraciones como para los administrados, y creo que también para las empresas que de una u otra forma van a estar vinculadas en el control de esta contaminación o que ya están vinculadas. Bueno, a mí me habían preparado aquí unas palabras que no voy a seguir al pie de la letra a modo de inauguración, pero sí es verdad que esta contaminación a nivel europeo y a nivel nacional, como decía, es una contaminación silenciosa en tanto en cuanto no ha sido objeto de atención por parte de los legisladores, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, hasta la fecha. Esta ausencia de normativas, sin duda, es un problema. Yo que soy jurista y ambientalista, pues que nos gusta normar, aunque he de decir que me gusta la normativa, pero escasa y normativa moderna y adecuada, porque en ocasiones tenemos demasiada normativa que luego las administraciones no somos capaces de aplicar. Pero en este caso la realidad es que hay una ausencia normativa. Tenemos una ley sobre contaminación atmosférica que ustedes seguramente conocen, de calidad del aire, que es lo más aproximado a la regulación de este aspecto, a la contaminación por olores, vinculado a la presencia de determinadas sustancias en la atmósfera. Básicamente el control a través del control de los COPs. Pero es cierto que esta es una contaminación que cada vez preocupa, y por lo tanto debería ocupar más a las administraciones en tanto en cuanto preocupa a los ciudadanos. Probablemente, si ustedes recuerdan, cuando se empezó a hablar de la problemática del ruido, pues se empezó a decir que el ruido que era muy difícil, que era algo subjetivo, que el ruido nos afecta a las personas de manera distinta. Bueno, esos fueron los comienzos y la realidad es que ahora tenemos un marco jurídico en materia de ruido muy completo y muy riguroso, tanto desde el punto de vista jurídico como técnico. Tenemos una directiva comunitaria, tenemos legislación aquí en España que ha desarrollado esa directiva comunitaria a través de reglamentos concretos e incluso tenemos legislación, en el caso de Madrid no, que derogamos un decreto acústico que estaba, bueno, pues no estaba adecuado a la legislación básica, pero sí tenemos ordenanzas. Yo que he estado director general del Ayuntamiento de Madrid hasta hace un mes, pues tenemos una ordenanza de ruido en Madrid que probablemente sea modélica, que incluso aborda aspectos, hemos tratado aspectos muy novedosos en materia de ruido como por ejemplo el ocio nocturno, porque parece que siempre que hablamos de ruido lo vinculamos al ruido de los aeropuertos o de los ferrocarriles o de las carreteras y hay un ruido muy molesto para el ciudadano, para el vecino, para todos y con uno de nosotros y les habla a alguien que incluso tuvo que vender su casa por problemas de ruido que es el ruido provocado por el ocio nocturno. Pero bueno, no es objeto de esta jornada, pero sí les digo, un poco por similitud, por analogía, la problemática que existía hace años con relación al ruido y que probablemente tiene también cierta similitud con los olores porque cuando uno habla de olores se dice, no, pero eso es algo muy subjetivo, eso, no, es que hay olores, hay olores y olores. Bueno, yo siempre digo que hasta el olor de una pastelería puede llegar a ser molesto. No estamos hablando del olor que genera el compostaje de residuos o el olor que genera una depuradora, hasta olores aparentemente que pueden ser agradables pueden llegar a convertirse en molestos y por lo tanto pueden llegar a perturbar la calidad de vida de los ciudadanos, no ya la salud, sino la mera calidad de vida, es decir, en términos de molestia, de pérdida de calidad de vida. Tradicionalmente, como ustedes saben, y ante la ausencia normativa, aquí probablemente el elemento más vinculado al control de esta contaminación podía ser el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, recordarán ustedes ya, preconstitucional del año 61 y que, bueno, que tenía una referencia que hoy en día, a pesar de los años que han pasado, pues no deja de ser algo de sentido común. Yo tengo un foco que puede generar problemas de todo tipo, ruido, olores o lo que sea, lo que hago es que digo que se aleje determinada distancia de núcleos de población, que van a ser los receptores finales y los que supuestamente van a recibir las molestias. Esa referencia a los 2.000 metros, incluso a día de hoy tenemos sentencias que dicen que sigue en vigor. Por lo tanto, el alejamiento era una medida precautoria muy razonable. Hoy en día la tecnología ha mejorado mucho, tenemos normativa vinculada sobre todo a la prevención y control integrado de la contaminación. Aquí tenemos además a la responsable de la Administración Autonómica, que seguro que a lo largo de la jornada tendrá alguna intervención, y a técnicos de contención atmosférica también, que les pueden ilustrar sobre lo que hacemos en relación a la aplicación de esa normativa en un ámbito como es el de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid, es decir, muy singular, ¿no? 8.000 kilómetros cuadrados, 6 millones y medio de habitantes, alta densidad demográfica en algunos municipios, 70% de la población en municipios de más de 100.000 habitantes, es decir, eso hace que problemas como este, problemas como el de los olores, pues sean de especial interés. Pero les decía que esta ausencia de normativa la intentamos paliar a través de la aplicación de otra normativa colateral vinculada a la problemática de olores que pueden generar tener las actividades industriales. En concreto, todas las actividades industriales que están dentro del paraguas de la normativa de prevención y control integrado de la contaminación que, como ustedes seguramente saben, requieren una autorización ambiental integrada para su funcionamiento. Algunas de estas actividades eran actividades, pues, pretéritas en el tiempo, de los años 60, que han tenido que adecuar su funcionamiento a los nuevos estándares de calidad ambiental. Y en la práctica nos hemos encontrado con algunos problemas curiosos, ¿no? Aquí siempre que hablamos en jornadas de olores contamos el caso de una industria del sur de Madrid, industria que estaba perfectamente ubicada en su momento, año 60, pero que, lógicamente, el desarrollo urbanístico, no hago ninguna calificación respecto a ese desarrollo, pero el desarrollo urbanístico se ha ido aproximando, lógicamente, a esa instalación y, bueno, pues, ha hecho que, como la instalación, además, tampoco era una fábrica de churros ni de croissants, sino que era una fábrica, o sea, una industria que trataba determinados residuos, bueno, denominados sandage, que ya tienen, pues, una problemática de olor inherente, pues, ha hecho que la población casi se levante en armas, ¿no?, contra esa industria y, de hecho, pues, ha dado bastante trabajo a la consejería, ha dado bastantes quebrados de cabeza al ayuntamiento y la realidad, a día de hoy, a pesar de los controles ambientales, es que la industria se ha cerrado y que no está operativa, porque el tema termina incluso residenciado en la vía penal, que es la última ratio decidendi, cuando estamos hablando en términos de impugnación y en términos de recurso, pues, la gente, al margen de los recursos administrativos, decidió ir por la vía penal y en vía penal, como medida precautoria y cautelar, la juez decidió, pues, suspender la actividad de la empresa y hacer un precinto mensual, creo, que va prorrogando, ¿me sabes?, pero lo cierto es que lleva ya, si no me equivoco, más de un año, cerrada, año y pico, ¿no?, y esa es una realidad, y el problema es de olores, básicamente, y ahí se hicieron análisis de la actividad industrial, se establecieron medidas correctoras, una tecnología que permitía, pues, una oxidación de los gases y salida de la atmósfera, bueno, al final se hizo una modelización, no recuerdo exactamente el modelo que se utilizó, yo siempre, como he trabajado en temas de contaminación atmosférica con las centrales de ciclo combinado, siempre me acuerdo del modelo de la EPA, de la AERMOT, pero creo que en este caso, no sé si utilizó este u otro, lo cierto es que se modelizó y, bueno, se vio que la pluma, pues, llegaba en el entorno de desarrollo urbanístico del municipio y que, efectivamente, pues, había un problema de olor en la zona, ¿no?, y había un problema de percepción de ese olor por parte de los vecinos. Y, bueno, lo cierto es que es un tema, como os decía, que nos ocupa y que nos preocupa, la Dirección General en el ámbito de sus competencias, y ya por ceñirme a lo que estamos haciendo desde la Comunidad de Madrid, pues, lo estamos controlando a través de las autorizaciones ambientales integradas, en concreto, pues, lógicamente, la problemática de olores, hay una serie de industrias que se pueden calificar como industrias tipo que van a generar una problemática a priori, pues, más importante que otras, como son los restos de mataderos de carnes, de pescado, las instalaciones, por supuesto, de tratamiento y valorización de residuos, las plantas de compostaje, algunas plantas de transferencia, luego, todo esto depende de cómo se gestione cada una de ellas, estoy hablando por la tipología de industrias, podemos tener industrias, aparentemente, que no son potencialmente contaminadoras en materia de olores, pero que si se gestionan mal, pueden ser también un foco de generación de olor, estoy hablando de industrias tipo y bien gestionadas, pero que, en principio, pueden generar esta problemática, ¿no? Luego, por supuesto, la industria química que utiliza disolventes, por el tema de los COPs, y también la industria agroalimentaria, pues, en algunos casos, tenemos aquí en Madrid, también alguna industria agroalimentaria, pues, cerveceras o, como les decía, también mataderos, que podrían también ser susceptibles de algún problema en materia de olores. Algunas empresas de las que les he comentado que tienen autorización, pues, disponen de controles a través de modelos de olfatometría dinámica que se aplican a la emisión y, bueno, que, de alguna manera, eso nos permite establecer sobre la base de esos resultados, de esas analíticas medidas correctoras, ¿no? Nosotros tenemos algo más de 130 instalaciones industriales bajo el paraguas de la normativa de prevención y control integrado de la contaminación y este es un tema que nos preocupa y que pretendemos aplicar políticas preventivas. Ante la ausencia de normativa específica, pues, políticas preventivas que nos permitan establecer modificaciones de procesos productivos o, incluso, controles previos para saber hasta dónde puede llegar esa actividad industrial y, también, en su caso, establecer limitaciones a desarrollos urbanísticos, ¿no?, porque eso también, al final, estamos hablando de foco emisor y de receptores. Esto es una relación muy directa, ¿no? De estas instalaciones, la verdad es que la mayor parte de ellas no presentan un impacto significativo por olores, quizá por otro tipo de contaminación, pero no por olores, en torno a un 60-65%. El resto de las instalaciones, pues, sí que tienen un mayor o menor impacto en este apartado y, básicamente, son las instalaciones, como les decía, de gestión de residuos, las agroalimentarias y las ganaderas, ¿no? Hemos tenido aquí en Madrid, en la capital de Madrid, algún problema, por ejemplo, con la incineradora, bueno, con el parque tecnológico de Valdemingómez, en concreto, con una de sus instalaciones, con la planta de compostaje, ¿eh? Había quejas de vecinos del entorno por los olores que se generaban por esa planta de compostaje. Curiosamente, desde algunos sectores se fomenta el compostaje porque es una forma de gestión de los residuos muy interesante, pero también hay que tener cuidado de cómo se realiza ese compostaje, de dónde están ubicadas las plantas de compostaje, hay que estudiar la dispersión en según qué zonas, en la proximidad de viviendas y, bueno, pues, en este caso, la última información que yo tengo es que se llegó a cerrar esa planta de compostaje y se está dando un tratamiento distinto a esos residuos que iban a la planta de compostaje. Y, bueno, desde el punto de vista ya un poco para terminar, pero no aburrirles, porque yo creo que a lo largo de la jornada tendrán más tiempo para debatir estos aspectos con expertos, les diré que de estas instalaciones, ya lo he comentado, fundamentalmente de las instalaciones existentes en Madrid, pues destacamos las que se dedican al tratamiento de materia orgánica, fluentes, tenemos también el tema de las depuradoras, probablemente el origen del control de los olores que está vinculado a las depuradoras, de urbanos, no tanto a las industriales, las explotaciones ganaderas, porque por su actividad, pues generan gases como sulfídrico y amoníaco, bueno, también el tema de disolventes, que ya he aludido a él por la emisión de compuestos volátiles, y también de alguna manera lo que sí estamos haciendo es seguir muy de cerca la evolución normativa que puede haber a nivel europeo, a día de hoy yo no tengo constancia que en el europeo se esté trabajando en ningún texto normativo, a nivel nacional, pues ustedes conocen y creo que tendrán aquí alguna exposición sobre lo que se estaba haciendo en Cataluña con este borrador que no deja de ser borrador, lleva ya muchos años en fase de borrador, no sé si ha avanzado, creo que ha habido alguna otra comunidad autónoma, como Murcia, que ha hecho algún intento de acercamiento, pero lo cierto es que no hay un marco jurídico claro al respecto, me alegra mucho, he estado hablando con la responsable del Ministerio del Ambiente de Chile, país al que yo tengo especial aprecio, también porque he sido invitado en alguna ocasión, en otros ámbitos, no en el de Olores, a participar allí en distintas conferencias y seminarios, y se lo decía la representante del Ministerio chileno, que Chile es un país que está muy alejado geográficamente de Europa, pero que tiene una gran proximidad con nuestros estándares de calidad, con los estándares de calidad europeos, y que incluso en algunos aspectos nos supera, yo creo que es justo reconocerlo públicamente, porque es así, es un país muy sensibilizado con los aspectos ambientales, y muy moderno en determinados planteamientos, y yo creo que ellos, este tema, al menos cuando yo estuve, en el año 2004-2005, fue el último viaje que hice, ya se hablaba de este tema allí, no sé si ha habido algún avance, no es un tema sencillo, lo cierto es que no es sencillo, una prueba de ello es la situación que tienen en Cataluña, pero bueno, yo creo que hay que impulsar, también sería interesante ver si desde el Ministerio de Medio Ambiente Español, pues está pensando en hacer alguna norma básica en materia de olores, porque eso sí que también nos ayudaría a las comunidades autónomas, el problema aquí es ver quién da el primer paso en la normativa, hoy estamos en una situación en la que normar no es fácil, es difícil, de hecho existe una tendencia a la desentenderme, la desregulación, es decir, a normarlo justo de una manera muy clara y muy sencilla, y bueno, a simplificar la normativa, de tal manera que cuando se planteen normas, si se planteara en un futuro una norma de olores, pues tendría que estar muy bien armada, muy bien meditada, valorando el impacto económico que supone la aplicación de una norma de estas características. Bueno, no les aburro más, simplemente mi idea era hacer una pequeña introducción e inauguración de estas jornadas, que ya les digo, me parecen muy interesantes y atractivas, y tienen ustedes a muchos expertos aquí que les van a ilustrar con sus intervenciones. Muchas gracias. El truco es bueno, empezar diciendo que no tienen ni idea de olores y después te larga la policía esta, ¿no? Bueno, hay un tema con respecto a lo que comentabas, de la Consejería de Medio Ambiente no hemos tenido ponencias, pero están invitados a presentar una ponencia para la próxima conferencia, y sois más que bienvenidos para hacerlo, porque nos gustaría conocer vuestra experiencia en este tema. Bueno, como he comentado, como están, está aquí seguro que si ellos consideran que es oportuna alguna intervención, con seguridad que lo harán, porque ellos saben perfectamente que están autorizados, y además que tienen opinión y criterio y experiencia práctica con problemas concretos aquí. Muy bien, ahora le quiero introducir, aunque muchos de ustedes ya le conocen, a Anton van Harrebel, que bueno, aquí viene como representante de la Asociación Internacional de Orfatometría Aplicada, que es una asociación que quizás ustedes no conozcan, pero que se fundó hace ya varios años, quizás no tiene una actividad muy grande, pero bueno, poco a poco, vamos a ir avanzando poco a poco. Y bueno, también tiene una empresa que seguro que muchos de ustedes conocen, se llama Odonet, es CEO de la Zio, de la empresa, y le damos introducción a Tom. Gracias, Carlos. Buenos días. Es un honor de tener la oportunidad de presentar algunas reflexiones sobre la profesión de la olfatometría, y también compartir algunas reflexiones sobre las perspectivas de nuestra profesión de gestión de olores en España, hoy y en el futuro, desde una perspectiva un poco internacional. Mi afiliación en el programa de hoy es, en primer lugar, el IAAO, la Asociación Internacional de Olfatometría Aplicada. Me imagino que muchos de vosotros no conocen esta asociación porque es de reciente constitución, y hasta ahora no ha desarrollado muchas actividades. Fue constituida en 2010 con el objetivo de promover la olfatometría aplicada de alta calidad, con una énfasis especial en su aplicación en el medio ambiente. Se estima que existen unos 150 hasta 250 laboratorios de olfatometría aplicada en el mundo, y muchos de ellos trabajan en un entorno empresarial de consultores y ingenieros. Aunque trabajan en un ámbito competitivo, comparten un interés común de desarrollar y mejorar las técnicas que utilizan, promover la calidad y mantener acreditaciones y comunicar su nivel de calidad y profesionalismo en el mercado. En estos campos, todos podemos aprender de nuestros colegas de la profesión. Compartir experiencias y conocimientos y representar intereses comunes es el objetivo de formar una asociación profesional y de abrir la afiliación a todos los laboratorios que comparten sus valores. Los que han iniciado este proyecto, todos son vinculados con el grupo Dornet, pero damos el bienvenido a un círculo de miembros lo más amplio posible en Europa y todos los demás continentes donde se practica este arte y ciencia de olfatometría. También queremos integrar nuevos miembros en el consejo directivo lo más antes posible para convertir la asociación en una verdadera asociación de sus socios. Podéis encontrar más información en la web olfactometry.org. Todos de vosotros quienes representan un laboratorio de olfotometría pueden anticipar una invitación de darse de alta en la IAAO en la primera parte de 2013. Entonces, para participar, estáis muy bienvenidos. La necesidad de compartir y intercambiar experiencias y conocimientos fue destacado varias veces en la primera reunión del grupo de trabajo formado para revisar la norma de olfatometría, la EN 13725, que es un grupo del Comité Europeo de Normalización. Este grupo, con 20 miembros activos presentes, se reunió en Barcelona la semana pasada para primera vez para revisar la norma publicada ya en 2003. Ahora está bien adoptado en Europa, pero también en otros países como Australia, Nueva Zelandia, Colombia, Chile y más países, de modo formal o informal. El grupo de trabajo prevé de redactar una norma revisada en un periodo de dos o tres años. Entonces, durará un poco. Y en la primera reunión, nueve asuntos destacados fueron identificados como los más relevantes para revisar. La primera es el mantener y almacenar las muestras de olor en bolsas y todos los materiales que se utilizan para evitar la degradación de muestras. La segunda es el material de referencia para selección de panelistas y toda la gestión de panelistas en el procedimiento, cómo se entrenan, cómo se controlan, el control estadístico de este recurso humano, que es muy delicado, que es el olfato humano que utilizamos para medir. Pues hay temas importantes. El tercer tema es el muestreo de focos de áreas de superficie que no tienen un caudal de aire saliendo. Se hace con túneles de viento, con cajas Lindvald, y es un tema que urgentemente necesita un poco de normalización. La cuarta es cómo se toma una muestra de un foco de área activa como biofiltros. La cuarta es la dilución durante el muestreo en ductos. Y el quinto, las implicaciones de otras normativas sobre muestreo, como el EN 15259 de calidad de aire, básicamente de la medición de focos estacionarios de chimeneas. También vamos a enfocar en la calculación de incertidumbre, que todavía no es totalmente desarrollado, y especialmente cómo se hace la evaluación de incertidumbre entre laboratorios distintos. Una cuestión que sigue siendo interesante es la compatibilidad del método de sí y no y la de elección forzado, dos modalidades de olfatiometría y si son realmente compatibles. Y finalmente, pero no lo menos importante, los aspectos de health and safety, de salud y seguridad para los panelistas y los que toman muestras de aire en situaciones industriales, que es un tema muy importante. Entonces, el grupo de trabajo ha empezado este trabajo, están recogiendo toda la información importante y al final esperamos que el resultado, el borrador de la nueva normativa, será evaluado también en la asociación de olfatometría, cuando se unen más gente allá y pueden dar voz a la profesión mundial en un proceso de normalización europeo. La segunda afiliación asociada con mi nombre en el programa de hoy es el grupo Olornet y quería compartir algunas reflexiones y experiencias en la trayectoria de establecer una consultoría en Olores en España, donde he vivido desde el año 2000 en Barcelona. Mucha gente me ha preguntado por qué España. No solamente es porque conozco a España desde mi infancia y tengo mucha afición para su gente y su cultura, pero también es una decisión empresarial bien considerada. En 1993 me llegó un estudio sobre las oportunidades del mercado hecho para una gran ingeniería alemana y han identificado Reino Unido, España y Italia como economías muy potentes, muy fuertes, pero con un gran déficit en la regulación medioambiental. Entonces fue una decisión lógica de dirigirme primeramente a Reino Unido desde un pyme de 10 personas en Holanda para intentar hacer un grupo internacional. En Reino Unido fue bastante sencillo porque allá han privatizado todo el sector de tratamiento de agua. Entonces tenían una necesidad de modernizar rápidamente y también de cuidar su imagen público. Es distinto cuando un servicio es público o privado. Entonces en Reino Unido he vivido 6 años y teníamos un equipo de 12 personas allá y he podido dejar este equipo a trabajar y lo hacen hasta hoy con mucha eficacia y éxito. Después en el año 2000 con mi familia otra vez me mudó y hacía la próxima parada en Barcelona para establecer una empresa similar aquí. Ahora han pasado 13 años y hemos conseguido un equipo muy profesional de 6 personas de alta calidad y experiencia pero no podemos decir que la expectativa de crecimiento ha sido realizada. Sin el soporte de nuestra empresa madre sería muy difícil de seguir operando a un nivel sostenible aquí. ¿Qué pasó? ¿No había demanda? ¿Habíamos encontrado demasiado competencia? ¿O es un problema de coyuntura? Antes de todo quiero confirmar que los ciudadanos de España son iguales que los demás en Europa. Exigen un ambiente residencial libre de olores no deseados y de ruidos molestos. Hemos vivido múltiples situaciones de conflictos sociales en España con la mezcla habitual de residentes muy enfadados, de dirigentes de empresas exasperados y defensivos, administraciones locales y regionales explorando soluciones y la prensa muy interesado. Es la mezcla inicial antes de encontrar un camino para resolver la situación. Una vez analizado y determinado el camino más eficaz para resolver la tensión que puede causar el olor y el ruido. Tenemos aquí en España un caso famoso de una sentencia en el Corte Europeo de Derechos Humanos. El caso López Ostra que condena a la administración local para su fallo de proteger a uno de sus ciudadanos de proteger su derecho de protección de la residencia privada a base de la Convención de Roma sobre Derechos Humanos. Es un caso de 94, me imagino. Esta sentencia es sintomática para la ausencia de regulaciones transparentes en España para regular el vector olor como factor de calidad de aire. Esta ausencia contempla el Estado incluso las autonomías. Sin embargo, hemos notado en la realidad del día en día que existe un interés real en los equipos responsables y la gente que trabajan como mi colega aquí en este asunto de gestión del medio ambiente, de la administración porque al final la mitad de las quejas medioambientales sensoriales son de ruido pero la otra mitad más o menos de olores. Hay algunas iniciativas de legislación lo más notable siendo el anteproyecto de ley contra la contaminación odorífera en Cataluña pero hasta ahora ningún marco regulatorio ha sido presentado al Parlamento. La falta de legislación no implica que hay ningún instrumento regulatorio en España. Olores quedan regulados en condiciones de licencia sea el marco IPPC o los que están fuera de este régimen. Muchas veces son muy complicados estas condiciones porque se imponen y no siempre hay mucha información. Entonces veamos que por ejemplo se imponen criterios desde Alemania que no son siempre factibles en la situación local. Entonces hay problemas problemas y también exigencias que son más allá de lo necesario y implican un coste elevado para la industria. Tampoco es eficaz. Pero en los años hemos notado un incremento notable en el conocimiento sobre los olores y sus impactos. El mismo olores.org contribuye de manera significativa en diseminar informaciones muy relevantes para todos los implicados. Y esta conferencia también es un testimonio al interés y que existe una comunidad profesional aquí en España. Finalmente a ver y la crisis como afecta esta crisis en que nos encontramos el trabajo de los olores no lo hace un lujo que está fuera del alcance en estas condiciones por ser demasiado caro. En mi perspectiva la manera de salir de la crisis es enfocar en los puntos fuertes. España en sí es un marco muy fuerte que atrae decenas de millones de visitantes y turistas cada año. Sus ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla etcétera son marcos fuertes con un valor inestimable. Gestionan su marca de manera muy profesional. Estas marcas no pueden arriesgar ninguna negligencia en la estética de su medioambiente incluso ruido y olores. En marketing de productos sensory marketing el marketing sensorial es más y más importante y con las marcas de ciudades regiones y naciones no es distinto. España tiene que oler a pan ajo cocinado en aceite cuando se inicia la paella a pescaditos fritos y a campos con tomillo y lavanda y a flores de azahar y jazmines es la marca de España. Estos son los olores que pertenecen. Los de alcantarillado motos desechos municipales plantas petroquímicos choquen con la imagen de la marca y insultan las expectativas de visitantes y ciudadanos. Confío que la gestión de olores quedará un elemento clave en la gestión de calidad de aire en España. En las oficinas de Odornet observamos cada día que el volumen de trabajo no se cambia. Las necesidades no se disminuyen ni en los puntos mínimos de la crisis actual. Lo que es cambiando es el precio y el presupuesto, la margen y eso es muy problemático porque también expertos de olor necesitan un cierto presupuesto para poder vivir y cuando el coste de trabajar es más que los ingresos no podemos seguir. Entonces es importante de verlo y de buscar un nivel eficaz. En Odornet tenemos la suerte de aprovechar el soporte del grupo internacional y hacemos una inversión importante en servicios que podemos exportar como análisis químico de compuestos aromáticos que podemos realizar aquí en España porque tenemos gente muy bien educados, tenemos infraestructura muy bien establecido y queremos exportar esos servicios en Europa. Es muy importante de tener la conciencia que toda esta profesión de olores no solamente es algo que cuesta ni dinero pero también es una actividad económica aquí en España que puede llevar a una gestión eficaz del medio ambiente pero también se puede exportar desde España a otras partes de Europa y el mundo en general. con esto creo que puedo concluir mi presentación y dejar a la discusión y los próximos presentadores. Muchas gracias. Gracias, Tom. La siguiente persona que os quería presentar se llama Patricio Reich y es experto en ingeniería de olores y socio fundador de Synergy Group que es una empresa que ha iniciado todo este tema de la olfatometría o una de las empresas y yo creo que la que más está tirando en este momento en Chile para el tema de la medición de olores mediante olfatometría dinámica y otras técnicas que también se utilizan. Patricio. Gracias, Carlos. Yo hoy día les quiero contar un poco sobre las experiencias que hemos tenido en Chile y en particular contarles todo esto desde un punto de vista un poco más empresarial. En estos próximos dos días vamos a escuchar un montón de ponencias que tienen que ver con la parte que tienen que ver con la parte científica y un intercambio muy valioso de experiencias que yo creo que es lo que justifica estos foros. Nuestro involucramiento en el tema de los olores partió en el año 1994 de una manera bastante extraña yo había ido a una exposición en Dusseldorf sobre el medio ambiente y se me acercó un señor y me pasó una cebolla partida por la mitad en una mano digamos que es un gesto bastante curioso y no terriblemente amistoso y acto seguido este señor tomó un líquido digamos y le tiró un spray en mi mano digamos y se fue el olor a la cebolla me pareció que era un marketing bastante choqueante pero la verdad es que logró concentrar mi atención y dentro del portfolio de oportunidades que nos llevamos de vuelta a Chile este tema de los olores y los aceites esenciales digamos lo analizamos en esa época en Chile por cierto existían los olores pero no existía absolutamente ninguna conciencia existía digamos una actitud bastante pasiva por parte de la gente y dijimos nosotros bueno aquí no sabemos si es un problema de falta de demanda o falta de oferta digamos pero quien sabe si nosotros empezamos a ofrecer algunas cosas aparecerá la demanda y efectivamente empezamos a ofrecer servicio de neutralización de olores y lo que sucedió digamos es que bueno partimos por las cosas pequeñas y nosotros siempre mirábamos con los ojos largos las cosas grandes que se hacían en Europa y en otros países digamos y también mirábamos con ojos largos el accionar de Odornet digamos y decíamos bueno algún día capaz que nos parezcamos a ellos ese día todavía no ha llegado entre paréntesis bueno las cosas fueron cambiando en Chile fueron cambiando porque por un lado digamos aumentó la conciencia pero pasaba algo muy importante digamos desde esa época a estos días el ingreso per cápita en Chile se ha triplicado y resulta que las personas que tienen un ingreso superior empiezan a demandar cosas que antes no demandaban en un momento digamos el tipo de problema probablemente es la alimentación y el vestuario digamos y ya cuando están esas cosas resueltas empieza la gente a decir pero porque yo tengo que soportar el olor de esta fábrica que está a 20 metros mío y no lo tolero alrededor de los años 2000 empezamos a ver sobre el tema de la medición de los olores nos pareció nuevamente algo bastante futurista y que dijimos bueno si estamos en la neutralización no nos parece que nosotros debiéramos entrar digamos en la medición porque pareciera ser un conflicto de interés evidente agonizamos durante mucho tiempo hasta que finalmente nosotros estábamos haciendo un proyecto de innovación financiado por unas autoridades chilenas y esta gente nos impulsó al decirnos mira ustedes son los únicos que saben algo de dolor en este país entonces oye o lo hacen ustedes o no lo hacen nadie así que la verdad es que fuimos nos compramos un olfatómetro que entre paréntesis más fácil comprarlo que realmente entender qué es lo que hace nos demoramos alrededor de seis meses en poder realmente entender qué es lo que hacía y qué es lo que no hacía y cómo teníamos que hacer las cosas pero empezamos a ofrecer ahora servicios de olfatometría y efectivamente apareció inmediatamente la demanda y desde esa época hasta ahora digamos nosotros estamos operando en una empresa que tiene dos áreas totalmente independientes una de ellas es la parte de neutralización y por otro lado digamos tenemos la parte de olfatometría la parte de olfatometría nosotros la hemos la hemos expandido y tenemos ahora toda un área que hace modelos de dispersión plumas cosas que las tenemos en vivo y hace poco digamos y yo sé que este es un tema bastante controversial hemos entrado también en el tema de las así llamadas narices electrónicas así que el punto que les quiero tocar es el siguiente resulta que sí se puede probablemente hay mucha gente que pueda estar pensando en entrar en el comillas negocio de los olores la parte negativa porque la parte positiva la perfumería digamos está fuera de discusión y sí se puede digamos y se puede hacer un negocio que sea sustentable en el tiempo y que realmente tenga un impacto nosotros creemos que con nuestras operaciones hemos logrado que muchas empresas puedan seguir funcionando en lugares en donde ha llegado la civilización y las viviendas cerca y pueden convivir si nosotros no existiésemos digamos evidentemente tendríamos una situación como la que escribió anteriormente digamos de que se cerró digamos una empresa porque simplemente tenía un problema con los vecinos así que desde ese punto de vista nos consideramos que estamos haciendo algo bastante positivo para la sociedad finalmente les quiero hacer una una reflexión que tiene que ver con el área de la normativa en Chile recién se ha adoptado hace un par de años digamos la normativa de cómo se deben medir los olores y se tomó simplemente la 13725 gracias a Dios se tomó tal cual como es digamos con muy poquillas pequeñas adaptaciones y ahora las autoridades que se han dado una nueva institucionalidad porque tenemos ahora un ministerio del medio ambiente digamos y eso va a significar un adelanto importante están enfrentando una cosa bastante más compleja digamos que son las normas de calidad vale decir bueno cuáles son los límites cuáles no son los límites pero la experiencia que nosotros tenemos y aquí se ha mencionado previamente es que en el día de hoy digamos las normas al final del día no son tan terriblemente importantes porque lo que realmente norma todo el sistema son los medios de comunicación basta ver digamos que en todas partes del mundo a través de Facebook o todos los mecanismos que todos nosotros andamos teniendo se puede convocar muy fácilmente la ciudadanía y resulta que 50 personas militantes digamos pueden mover mucho más de lo que puede ser una norma más o menos estricta digamos así que yo creo que hay que estar terriblemente consciente de que normas o no normas la sociedad exige no tener que soportar las externalidades negativas que significa una actividad que no tiene por qué afectar en forma negativa a otras personas así que quiero terminar mis palabras con agradecimientos a Carlos y también diciendo que esta es una industria que es bastante especial esta industria somos las mismas personas que nos topamos en distintos foros en distintas partes del mundo y la verdad que la única manera que nosotros tenemos de avanzar es justamente intercambiando experiencias intercambiando los conocimientos tratando de ver qué es lo que se hace en un lugar cómo se hace en un lugar y este foro en la lengua española digamos es muy importante existen estos foros hay uno digamos que se produce creo año por medio digamos en Alemania la última vez ni siquiera había una traducción simultánea no sabemos por qué digamos pero al final del día es muy importante digamos de que este foro se repita acá y también se repita digamos en América Latina y probablemente que se haga en forma alterna no sé Carlos cómo lo quieres ver pero lo importante realmente es que este foro siga existiendo y desde ese punto de vista nosotros queremos comprometer toda nuestra ayuda digamos a que esto siga existiendo muchas gracias todavía no hemos decidido si vamos a hacer una siguiente yo creo que eso no está en discusión muy bien ahora os quería presentar a Ignacio Valor Herencia que aquí donde lo veis yo para mí creo que es la primera referencia en España en el tema de olfatometría y que lleva trabajando muchos años en este tema ahora no está trabajando directamente en ello y cuando le llamé por teléfono para invitarle para dar la charla a esta me preguntó bueno ¿de qué hablo? digo tío habla de de tu experiencia que llevas muchos años trabajando en esto y seguro que cualquier cosa que cuentes va a ser interesante bueno él es director de servicios ambientales y desarrollo de negocio internacional de la empresa Aquology que bueno es patrocinador de plata y anteriormente teníamos al patrocinador de oro con métrica también de la de la conferencia por favor Ignacio muy bien pues nada agradecerte Carlos y felicitarte por estas jornadas comparto lo que estamos comentando es fundamental que que esto se lleve a cabo que se divulgue que se conozca y bueno voy a hacer un poco lo que acordamos contar un poco la historia de cómo desde nuestra visión ha evolucionado esto que me ha gustado de la contaminación silenciosa que luego lo relacionaba con el ruido y ha hecho ahí un guiño interesante la evolución en España creo que cerraría un poquito la visión que hemos aportado una visión de la comunidad de Madrid una visión digamos en el ámbito más europeo una visión más allá de Europa que es muy interesante yo quería digamos relatar un poquito la visión desde nuestra experiencia lógicamente me dejaré en esta pequeña historia breve de cinco minutos así quedamos cómo hemos vivido nosotros esta evolución y no quería contar la gracia para que otras veces he contado por no repetirla pero creo que viene al caso porque bueno me venía a la cabeza cuando Mariano comentaba los primeros trabajos yo si no me equivoco el primer trabajo que se llevó a cabo en España utilizando estos métodos sensoriales fue en el año no sé si 92 o 93 me lo ha notado en la chuleta y ya no estoy seguro que le llevó a cabo una empresa con la que empezamos a colaborar al año siguiente que es Haskoning de origen holandés en unas estaciones depuradoras de aguas residuales al año siguiente nos pareció súper interesante por la empresa en donde trabajábamos el grupo Agua de Barcelona en donde gestionaba muchas de las potenciales instalaciones generadoras de malas olores y de ahí digamos se nos ocurrió que sería algo interesante de poder dar solución a estas cuestiones pues decía la historia digamos graciosa pero que fue más que real y que luego durante 10 años vimos que este señor no hacía más que reflejar un poco el sentimiento en aquellos 10 primeros años voy a relatar un poco como desde 1993 ha ido evolucionando un poco todos estos aspectos relacionados con este problema pues recuerdo en esta planta esto era el segundo trabajo en donde ya participamos con esta empresa con Jascón y colaboramos conjuntamente en un diagnóstico para creo que fuimos contratados por el Ayuntamiento de Madrid para el parque de tratamiento de residuos de Valdemingómez bueno pues la historia muy cortita digamos cuando estábamos con todos los cacharros de los cajas limbas los túneles de viento los soplantes y había un señor que se ve que no tenía ahí demasiado que hacer y estaba mirándonos con un señor con un operario de la planta y anduvo como una hora mirando continuamente que es lo que hacíamos había mucho cacharreo lleva mucho cacharreo todos los sistemas de toma de muestra y al final y al final ya el hombre yo ya me acerqué porque yo veía que quería preguntar algo y dice ¿y ustedes qué hacen aquí? y le decía bueno nosotros estamos midiendo olores ¿qué le comento? dice joder dice midiendo olores dice pero si está claro si esto huele pero muchísimo pero vosotros cobráis por hacer ese trabajo y tú has estudiado me preguntaba y decía pero no sé ya te digo yo que esto huele para eso no hace falta que vengáis aquí esta historia que yo me quedé y digo hostia me sentí un poco en aquel momento y a partir de ahí dije es que somos los cazafantasmas es decir yo me definí durante 10 años con la cosa de los creo que era por aquella época la película de los cazafantasmas y durante mucho tiempo yo voy a poner un tope que diría hasta el 2004 me consideré como un cazafantasmas por cierto algunos de los que se han reído se unieron a los cazafantasmas y nos hicimos ahí un grupo importante de cazafantasmas y esto cambió por cierto y ahora nos hemos convertido en otra cosa digamos nos miran de otra manera pero en realidad con esto quería comentar que empezamos así es decir y que si ahora reflexionamos y miramos hacia atrás en cómo ha evolucionado todo esto en España yo diría que hemos cambiado muchísimo es decir que nos gustaría haber ido más rápido sí a todos probablemente los que estamos en esta sala nos hubiera gustado que todo hubiera evolucionado en este ámbito de una manera más rápida pero no ha estado mal es decir yo pienso lo que pensaba este señor cuando nosotros hacíamos visitas a instalaciones donde existía el problema digamos no nos lo decían como este operario pero nos lo decían de forma muy similar había siempre una risa de fondo en donde nos sentíamos eso unos cazafantasmas durante un tiempo y creo que un salto y por eso en esta cronología he citado el año 2004 hombre es importante hablamos de normas o no normas por lo menos había un conocimiento técnico importante había capacidad de abordar y de hacer un buen diagnóstico de estos problemas pero creo que era necesario es necesario siempre tener normas técnicas ahora no hablo de normas legales es decir la norma europea si no recuerdo mal la EN 13.725 cuantificación de la concentración de olor mediante olfotometría dinámica dio un impulso importante es decir era una referencia en donde los que estábamos contando que posibilidades tenía esa instalación para solucionar sus problemas para solucionarlos primero hay que diagnosticar y hay que hacer una evaluación de donde está el problema tener esa herramienta normativa técnica normativa era interesante yo creo que la 13.725 que pasó a ser un EN 13.725 en el año 2004 fue un salto muy importante esto es una norma técnica es decir el sentido habitual de cualquier problemática de este tipo pasa por tener conocimiento para abordar un problema eso ya existía desde hace tiempo tener una norma reconocida en donde pueda evaluar ese problema con un estándar técnico adecuado eso ya lo tuvimos en Meciño ahora España en el año 2004 y ayudó mucho en los discursos de cuando se hablaba de cómo íbamos a abordar un problema pero faltaba la siguiente cuestión eran las normas legales es decir que sería el siguiente paso una vez que tengo una norma técnica que me permite establecer o le permite a la norma legal establecer unos valores que luego puedan ser verificados pues esto es lo que empezó a producirse y empezó a producirse por las competencias que tenían a nivel municipal de regular estos ámbitos entonces empezaron a aparecer una serie de ordenanzas municipales y estas ordenanzas municipales pues bueno aparecieron muy atomizadas muy localizadas quizá en Cataluña ya fueron de las primeras ordenanzas Gisadeval Sanceloni me vienen a la cabeza Casteldefels creo mucho más recientemente otras regulaciones a nivel municipal estoy de acuerdo con Mariano un cambio interesante y muy importante aunque no fue una regulación específica normativa legal específica la IPPC fue un cambio sustancial la norma IPPC que yo me atrevería a decir que empezó a surtir efecto en el ámbito de olores a pesar de que es del 2002 no sé estábamos comentando durante el viaje quizá sobre el año 2006 empezaban a través de las autorizaciones ambientales integradas a poder regular pero por cierto a distintas velocidades y de que dependía dependía del conocimiento de la divulgación que de esta de esta posibilidad que nos daba el poder abordar una evaluación de un impacto como era el de los olores que los técnicos conocieran esto es decir y creo que muchos de los que estamos aquí participamos en que eso se produjera es decir que se conociera técnicamente por eso la importancia de estas jornadas por eso en aquel entonces pues había publicaciones en revistas técnicas hacíamos jornadas similares y había un poco ese trabajo de divulgación a todos los niveles que permitió que en las autorizaciones ambientales integradas empezara a regularse en algunos casos e insisto a distintas velocidades estos aspectos hubo como también se ha mencionado no sé si algún participante posteriormente hablará sobre esto la ordenanza del anteproyecto de ley de prevención de la contaminación orífera en Cataluña esto es del año 2005 y estuvo mucho tiempo como borrador y desgraciadamente por diferentes razones no evolucionó positivamente y se quedó paralizado hubiera sido una cuestión muy muy interesante yo sí que a pesar de que hay otras vías y siempre las ha habido la propia presión social la concienciación de la población hace que que se aborden estas cuestiones pero hombre una regulación un marco técnico ya existía y ahora un marco legal hubiera y sigo convencido de que es una una vía interesante de que haya un marco regulatorio a nivel nacional que que por cierto trate por igual las las este problema por lo tanto bueno este es un tema que quedó que quedó parado y que yo creo que es uno de los retos hacia donde hacia donde tenemos que ir pero bueno digamos 2004 siguiendo en esta cronología 2004 hasta 2012 creo que la la evolución fue muy rápida y fue muy rápida por lo que he comentado por un mayor conocimiento una mayor divulgación de que posibilidades tenía esta estas metodologías y esta manera de abordar los problemas de contaminación por olores la propia norma técnica los intentos de legislación también ayudaron y un dato que yo me anotaba es decir bueno podríamos cuantificar como de rápido evolucionamos hasta esa fecha que yo planteaba 2004 y me dediqué a ver cuantos proyectos hicimos en España desde el año 1993 hasta el año 2004 y contabilizaba en torno a 90 a 100 proyectos y desde el año 2004 estamos hablando de 10 años en 10 años 100 proyectos y desde el 2004 hasta el 2012 llevamos a cabo entre 400 y 500 proyectos lo que quiere decir que en menos años 8 años quintuplicamos el número de proyectos es decir claramente ha habido una evolución vertiginosa hacia una mayor concienciación incluso una mayor regulación probablemente de esas 400 500 proyectos no sé me atrevería a decir que probablemente el 40 o el 50% proviniesen sobre todo en los últimos años a nivel de consejerías a nivel de las autorizaciones ambientales integradas por lo tanto digamos el mensaje que a pesar de que como comenzaba podríamos pensar de que no hemos ido los rápidos que nos hubiera gustado pero bueno ha habido una evolución muy importante ¿de acuerdo? y bueno un poco por terminar cómo vemos o qué retos creo que siguen pendientes o qué expectativas o qué pronóstico podríamos hacer a un futuro medio cinco años aproximadamente yo había hecho digamos cuatro o cinco aspectos ¿no? por supuesto regulación legislación es decir y a dos niveles y también se ha mencionado aquí es decir hay que regular dos ámbitos el de la ordenación urbanística se ha demostrado que muchos de estos problemas vienen por una mala regulación urbanística pese a que debemos de acostumbrarnos y la tecnología lo permite el que haya una convivencia entre un proceso industrial y su entorno pero no debemos de forzar esa convivencia no debemos de poner al perro y al gato tan tan cerca digamos y por lo tanto ordenación urbanística es un tema muy importante y ha habido mucha aberración en este sentido digamos ¿no? una regulación específica nacional en el ámbito de Dolores como ya se ha comentado y como estamos todos de acuerdo ¿no? probablemente a nivel de pronóstico de que podríamos esperar que suceda en los próximos años a nivel de sistemas de diagnóstico sistemas de medición que pienso que hablaremos mucho en estas jornadas pues creo que la tendencia ya no solo en este ámbito en general es la monitorización online también tenemos que estar tener muy en cuenta que la monitorización online en este ámbito es un reto mucho más importante que el detectar compuestos específicos es decir estamos más que acostumbrados a ver monitorización de parámetros químicos desde hace ya bastantes años y esta evolución va muy rápido probablemente la evolución no lo sea tan rápido se habla de narices electrónicas en el fondo estamos hablando de unos sensores que están midiendo una serie de compuestos más o menos específicos pero digamos que el recorrido digamos para llegar a una monitorización online que será será el futuro no sé yo no me atrevo a decir en cuántos años podrá dar resultados y podrá incluso sustituir a la actual tecnología digamos más adecuada que sería sobre la que vamos a hablar mucho estas jornadas la olfabetría dinámica el reto estará en bueno tendremos o bien que pensar en detectores sensores con capacidad universal de detección es decir nos encontramos con una amplia gama de moléculas que están incidiendo en ese problema de olores una amplia gama de compuestos orgánicos volátiles precisamente muchos de los que se detectan habitualmente ahora mismo muchos informes que manejamos empresas como la nuestra no son los de mayor relevancia odorífera esto debemos de tenerlo en cuenta y hay por lo tanto un reto de buscar qué sensores son los más adecuados y el reto de los límites de cuantificación pensemos que estos compuestos estos sensores deben de ser capaces de detectar moléculas a niveles de PPD probablemente ese sea otro de los retos si pensamos y esa es nuestra opinión que la monitorización online debe ser el futuro en cuanto a nuevas instalaciones es importante tener en cuenta y es algo que creo que ya se está trabajando muy mucho que es tener muy en cuenta el impacto futuro que va a tener una instalación que estamos diseñando es decir esto cada vez es más frecuente numerosos pliegos de diseños de plantas de tratamiento de aguas residuales o de plantas de compostaje o de vertederos ya contemplan el impacto y por lo tanto qué tipo de instalación voy a diseñar teniendo en cuenta qué impacto pudiera causar en su entorno por lo tanto esto es un tema relevante importante y sobre el que se debe de avanzar incluso más y por último en cuanto a técnicas fin de línea o de minimización yo creo que hay dos retos importantes por un lado sería el tema de de ventilación captación es decir hay muchas tecnologías fin de línea que funcionan con rendimientos interesantes no sé biofiltraciones que ahora viene oxidación térmica etcétera pero quizá todavía haya un recorrido más más importante en el tema de cómo hacemos esa captación cómo hacemos ese diseño de ventilación para conducir esos gases que quiero finalmente tratar y por cierto detrás de esto hay un problema de eficiencia energética es decir un importante consumo energético está ligado a esa fase digamos de solucionar este problema es algo que entendemos que es un tema muy importante y por último en cuanto a tecnologías que existen desde hace ya mucho tiempo y que se desarrollan nuevas tecnologías de tratamiento fin de línea pues sin duda un objetivo ya era algo que se tenía muy en consideración pero cada vez más el tema de los consumos energéticos de la eficiencia energética del impacto que pueda tener esa instalación en cuanto a su coste energético bueno esta es un poquito la breve historia de cómo hemos vivido y cómo vemos que pudiera ir el futuro en el ámbito de la contaminación odorífera y nada agradecer que hayan contado con nosotros y animarles a que bueno que estas jornadas son muy interesantes para poder reflexionar poder aprender poder discutir y poder compartir sobre este tema tan interesante muchas gracias muchas gracias por los cinco minutos de bueno María no se tiene que ir agradeceros a todos el haber participado en esta introducción y bueno yo creo que ya queda perfectamente inaugurada la primera conferencia sobre gestión de olores en el medioambiente venga pues muchas gracias aplausos aplausos